Hola a todos, bienvenidos. Primero agradecer OpenInfra México por invitarme a hacer esta presentación. Mi nombre es Mauricio Rojas, soy ingeniero consultor para automatización de redes en Nokia y hoy hablaremos de Kubernetes CRDs, de recursos personalizados o definiciones de recursos personalizadas para poder orquestar aplicaciones específicas dentro de un Kubernetes usando los mismos recursos por ejemplo como Kubernetes APIs y en este caso como lo usamos con nuestro producto Edge Network Controller para modificar los elementos físicos de red que pueden ser dentro de un sitio Edge o un datacenter, en este caso más específicamente para el Edge, hablaremos de casos de uso como el Load Balancer, cómo puedo entregar un servicio parecido a lo que hoy día tienes en el cloud público pero aprovechando recursos como MiFabric y tecnologías como BGP y CMP y poder desplegar servicios de mi Load Balancer directamente en el BorderLift de MiFabric. Hablaremos también de casos de uso en el caso de PacketCore, CloudRamp para lo que son redes móviles y otros casos de telco o también Enterprise que son por ejemplo un Home Enterprise Network. Vamos a mostrar un demo al final de esta presentación en que puedo entregar un servicio de calidad a empleados que estén trabajando desde su casa para conectarse a redes corporativas y con un costo bastante bastante más bajo. Bueno pasemos a la siguiente slide y muchas gracias nuevamente por ver esta presentación. ¿Qué es el Edge? El Edge es un sitio que está muy próximo a los usuarios o los dispositivos inteligentes como el caso de IoT en una fábrica o empleados que estén trabajando en su casa. Son elementos que me permiten entregar una mejor calidad de servicio de punto de vista de latencia y ancho banda por la cercanía que tienen. También son muy restringidos en espacio, pueden ser desde un par de máquinas hasta tres racks, todo depende de dónde estén localizados, que puede ser un coffee shop, puede ser un estadio, puede ser una clínica de un hospital para atender a los doctores o los especialistas que trabajan de casa. Puede ser también el caso de redes móviles, tienes el Cloud RAM, Cloud RAM, todo lo que es 5G se definió como microservicio, entonces tienes las antenas que son manejadas por cosas que son llamadas Distributed Units y tienes el Central Unit que hace una administración más centralizada que puede ir más en los datacenters regionales o en un Edge intermedio. Tienes el caso de también Packet Core en redes móviles, que tienes el que maneja el Data Plane, que en 5G se dice User Plane, que también tiene que estar muy cerca de los usuarios por el requerimiento desde el punto de vista de performance y latencia, y el Control Plane, que no tiene tanta demanda en ese sentido, puede trabajar más centralizado desde el punto de vista de como un datacenter. En fin, ese es el Edge. ¿Qué es lo que hace el Edge Cloud tan especial? Bueno, como les decía, están muy restringidos en espacio, entonces hay que ser muy eficientes con los elementos de cómputo, storage y redes que se tienen en este lugar. Entonces, la solución de facto que se utiliza para orquestación, podemos decir en el 80% de los casos, es Kubernetes. Y requiere cierto nivel, y es porque se requiere cierto nivel de agilidad, desde el punto de vista de cómo la demanda va cambiando, o los usuarios tienen movilidad, también se van moviendo de un lugar a otro, entonces necesitas que las aplicaciones también vayan pasando los datos de un lado para otro, entonces necesitas esa agilidad de ir creando más aplicaciones a medida que la demanda va creciendo, entonces tiene que ser muy elástica, además tiene que ser muy eficiente el punto de vista de uso de recursos, no tienes mucho espacio para tener cómputo o storage, entonces las aplicaciones tienen que reducir lo mayor, lo más que se puede es el nivel de overhead desde el punto de vista de consumo de infraestructura, tiene que ser, también se tiene que contener, se tiene que contener por sí misma, ¿a qué se refiere con esto? Si se cae el sitio central, la idea es que el Edge siga con todo su proceso de automatización, registración por sí mismo, y pueda seguir atendiendo a los usuarios, independiente de que el sitio central esté fuera de alcance o no. También tienes performance, tiene que ser una solución que trabaje con muy bajos niveles de latencia, es por eso que hay una complicidad más fuerte entre las aplicaciones que corren en Kubernetes y los elementos físicos de red. Tienes que tener algún controlador que te permita controlar los elementos físicos de red, dado que, a menos que tengas esto bajo tu control o bajo tu orquestación, es muy difícil entregar una experiencia end-to-end a un usuario, y un usuario puede ser también una aplicación o un elemento inteligente. Es muy pequeño el lugar, entonces tiene que ser algo que no requiera plataformas dedicadas o hardware dedicado para funcionar, tiene que trabajar con lo que ya se tiene. Tiene que también adaptarse a los elementos actuales del punto de vista de operación de infraestructura. Hoy día se maneja el concepto de DevOps, GROPS, la idea de poder usar ese mismo nivel de herramientas con estos elementos de orquestación ahora de infraestructura de redes. Necesitamos una solución también que sea multi-tenant. No puedes correr solamente un tipo de aplicación, necesitas diferentes tipos de aplicación que atienden a diferentes tipos de clientes. Entonces tiene que ser una solución que trabaje de acuerdo con los conceptos de multi-tenancy. También muchas veces vas a estar usando aplicaciones de múltiples vendors. Otra cosa importante es containers. Como todo está basado hoy día prácticamente en microservicios, en containers, los containers se van moviendo desde un nodo a otro. Entonces necesitas algo que vaya adaptándose y vaya nuevamente reajustando los elementos de redes para que puedan seguir atendiendo con la misma calidad a los usuarios que son servidos por estas aplicaciones. Es por eso que es muy importante usar un elemento como un Edge Network Controller, que es la solución que tenemos, que no solamente te permite poder extender lo que nativamente ya tienes en Kubernetes, sino que además te puede ayudar a trabajar con otros elementos adicionales que existen hoy día en las implementaciones de Telco, que son las múltiples interfaces que tienes hoy día en las aplicaciones y que son manejadas por tecnologías como Multius. Bueno, ¿qué es un Kubernetes Custom Resource Definition, CRD? Es algo que viene desde el Release 1.7 en Kubernetes, que introduce la capacidad de poder crear objetos dentro del mismo sistema de Kubernetes y poder extender estas capacidades en Kubernetes, también puedes usar las mismas APIs o el mismo servicio de API entregado por Kubernetes para manejar estos elementos. Desde ahí, cualquier aplicación, en este caso nuestro controlador, puede ir y tomar de estos elementos como una única fuente de verdad respecto a los cambios que necesitamos de la infraestructura o el estado de que nosotros deseamos tener de esta infraestructura para poder tener un reconciliamiento de esta información directamente a los elementos físicos que tenemos en la red. Entonces, esto es lo que te permite tener estas definiciones en Kubernetes, pero necesitas el controlador que va a tomar esa información y luego hacer los cambios que he deseado de este elemento en los elementos físicos de red, al menos en nuestro caso. También puedes separar otras aplicaciones donde necesitas alguna fuente de información que te permita poder hacer modificaciones asociadas a la aplicación que tú hayas desarrollado, en este caso sobre Kubernetes. Todos los cambios que yo necesito hacer hoy día en la red con este controlador, con ENC, Edge Network Controller, tienen que ser definidos a través de las APIs de Kubernetes. Puede ser con elementos como usando KubeCTL, que es el cliente de Kubernetes, o Helm, o puedes ya enlazar sistemas de punto de vista de CI, CD y Tooling. Entonces, a medida que cambio estos elementos, estas definiciones que están dentro de Kubernetes, mi controlador lo que hace es, va a estas definiciones, reconoce si hubo o no cambios, y va y produce esos cambios deseados directamente en los elementos de red. Por ejemplo, quiero crear una relación BGP entre uno de mis workers, de mis nodos en Kubernetes, y mi switch LEAF, que es el switch inmediatamente al que está conectado. ¿Por qué? Por ejemplo, para un servicio de load balancer. Por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Por lo tanto, extendiendo las APIs de Kubernetes para poder manejar también los elementos de red, no solamente me da la posibilidad de usar aplicaciones como KubeCTL o Helm, me permite usar todas las herramientas que tengo también disponibles a nivel GitHub, por ejemplo, Argo CD. Puedo hacer cambios directamente a un intent. Un intent es una vista muy simplificada de los cambios que necesito hacer en algún elemento, en este caso, por ejemplo, la red. No necesito cambiar o tener la información de todas las variables que necesito cambiar, solamente puedo poner una o dos o tres variables que son las principales. Por ejemplo, en el caso de un load balancer, podría definir cuál es el pool de IPS que voy a utilizar para poder proveer de balanceamiento a cualquiera de las aplicaciones en Kubernetes. Por abajo, puedo tener un montón de otra información, pero se la puedo dejar directamente al sistema para que lo pueda resolver. En este caso, por ejemplo, si tengo un chart en Helm, podría tener dentro de los valores de Helm definir uno o dos variables como el pool de IPS en el caso de un load balancer. Pero por abajo, el chart en su template puede tener mucha más información como modificar el ACN de una red para poder hacer la relación de VGP, información de, por ejemplo, de los tipos de interfase que voy a utilizar para este caso, que pueden ser más o menos estándar en todos los sitios. Entonces, no necesito estar definiendo o los tipos de VLANs o el número de VLAN que voy a utilizar, eso también puede estar predefinido directamente en el template. Entonces, cambiando solamente el pool de IPS de mi load balancer, por ejemplo, desde mi archivo que está en, puede ser en Argo CD, puedo modificar eso y eso inmediatamente se ve reflejado en la red. Todo el resto de la información o los cambios que se necesiten a nivel de la red, ya pueden venir predefinidos directamente en el template. Ahora voy a describir cuáles son los elementos que hemos desarrollado para poder trabajar con CRTs y poder lograr este nivel de orquestación. Antes de hacer eso, quiero solamente repasar cuáles son los elementos que tenemos dentro de Kubernetes. Bueno, Kubernetes se compone normalmente de dos tipos de servidores. Tienes el Control Plane, tienes el Worker Node. El Control Plane es como el director de orquesta, tiene servicios como, por ejemplo, el acceso a las APIs de Kubernetes. También tiene la base de datos etcd, donde se guardan todos los valores del estado de mis elementos dentro del clúster. Tiene también un Scheduler, que es el que se encarga de poder definir dónde se van las aplicaciones se van a crear y van a quedar corriendo en cualquiera de mis Workers. Y el que va repartiendo la carga entre los diferentes servidores para ciertas aplicaciones. Luego tienes el Worker Node. En el Worker Node es donde efectivamente corre la aplicación. Tienes un elemento muy importante que es KubeTlet, que es el que administra el proceso que está manejando los pods o los containers que están corriendo en cada uno de los Workers. Ya sea que estén corriendo con Docker o con ContainerD. Tienes más de una opción para lo que es la administración de containers. Y KubeTlet me permite aislarme de cuál es la tecnología que se está usando por abajo. Y luego tienes KubeProxy que es el que administra las reglas desde el punto de vista de redes y seguridad dentro de cada servidor. Además de estos elementos tienes herramientas como KubeCTL que es el cliente estándar de lo que es Kubernetes. También tienes Helm que es como lo que te permite paquetizar aplicaciones para poder tener valores específicos pero puedo ir alterando esos valores y con eso ir alterando personalizando las aplicaciones en forma más simple de lo que podría ser con KubeCTL que tendría que estar forzado a ir a cada archivo y todo lo hago desde un solo lugar. Y puedes usar también Go para ir directamente a través de las APIs a través de otro tipo de aplicación que no sea ni Helm ni KubeCTL. La arquitectura de nuestra aplicación tiene cuatro elementos. El elemento central es el Network Intent Operator El Network Intent Operator lo que hace es primero detecta si hubo un cambio en el CRD en el estado de mis recursos con cuál es el estado deseado en este caso de lo que yo necesitaría desde mi red al existir un cambio lo que hace es toma esa información y va directamente y hace el reconciliamiento de esa información directamente en el dispositivo físico de red. Esto lo hace vía Gnmi y también trabajamos con el esquema Yang. Puede ser un switch o un router. Actualmente soportamos lo que es Nokia SRL que es un switch con capacidad de capa 3 para lo que son data centers SRL y tenemos también SRL que es el sistema operativo usado en los routers en Nokia que es uno de los routers más vendidos del mercado. También podemos trabajar con eso con Gnmi y Yang. Pero no estamos limitados dado que trabajamos con CRD no estamos limitados a ningún vendor desde el punto de vista para ir extendiendo las APIs o estos CRDs a otros vendors que no sean los de Nokia. Luego tenemos el Scaler el Scaler es como el día 2 me refiero a que es un un operador un controlador que lo que hace es mirar sobre eventos que sucedan en la aplicación cuando ya esté corriendo o acaba o recién fue creada trabaja en conjunto con Multius entonces cualquier interfaz fuera de la interfaz primaria que normalmente es la interfaz de management lo que se hace es se detecta que hubo un cambio y lo que hace es al crearse esta interfaz adapta la red física por ejemplo creando una VLAN específica para ese puerto en el switch que está inmediatamente conectado al nodo donde esté corriendo la aplicación como les decía eso puede ir cambiando componentes scheduler puede estar creando la aplicación en cualquier rato dependiendo los recursos disponibles entonces esta aplicación lo que hace es detecta donde hubo un cambio y esto lo hace con un agente que trabaja en conjunto con el Siena plugin que está usando Multius que puede ser MacVLAN IPVLAN y el último componente es el Network Intent bueno crear para cualquiera que ya tenga experiencia creando aplicaciones con Helm entenderá que hay cierto nivel de desafío desde el punto de vista de la sintaxis que tienes que manejar la complejidad del lenguaje la idea del Network Intent es que me permite simplificar esto de tal forma de que con muy poquito código yo pueda crear un paquete Helm para poder modificar mi red y que solamente requiera modificar dos o tres variables en esta slide voy a explicar cómo funciona el concepto de Scalar como les decía está basado en detectar eventos que suceden en cualquiera de las interfaces adicionales dentro de los containers esto puede esto trabaja en conjunto con Multius y hoy día tenemos tecnologías soportadas como SRIOE MacVLAN MacVLAN Paththrough y IPVLAN entonces cómo trabaja esto es bueno entre el worker Kubernetes worker Kubernetes node y el switch existe una relación o hay un protocolo corriendo que es LLDP que me permite obtener información de la topología entonces con eso el worker sabe exactamente a qué switch está conectado y qué puertos están asociados a sus interfaces físicas incluyendo los VLANs y teniendo esa información él específicamente sabe que cuando se crea un container y empieza a usar cualquiera de estas interfaces disponibles inmediatamente como parte del evento va e informa como un elemento secundario tenemos el CNI Scaler dentro de esta misma definición de la interfaz y también tenemos la información a qué servicios de red tienen que estar asociados entonces basado en esa información va y se comunica con el Scaler y modifica los elementos de red física para poder adaptarse directamente a los cambios que sucedan en esta aplicación entonces como una descripción más general de lo que hace este Edge Network Controller podemos decir primero normalmente Kubernetes no tiene ningún tipo de manejo a nivel de lo que es la red física entonces qué es lo que estamos logrando con esto agregando los CRDs y además instalando este controlador es que estamos evolucionando Kubernetes para que además pueda controlar como elemento de orquestación todos los elementos físicos de red dentro de un sitio Edge como les decía no está limitado a Edge podría ser también Data Center para poder adaptarse a las necesidades que mis aplicaciones tengan en el caso de por ejemplo aplicaciones de Telco tenemos como les decía el concepto de 5G es slicing entonces las slides tienen diferentes tipos de performance entonces lo que puedes lograr con esto que además estás orquestando las aplicaciones a qué tipo de slides y con la calidad asociada de servicio tengan que estar conectados todos estos elementos de aplicación que se han creado en este clúster ¿cuáles son las ventajas que estoy logrando con esto? primero estoy logrando poder trabajar con un concepto nuevo que se llama intent donde en una forma muy simplificada cambiando dos o tres variables puedo hacer todas las modificaciones que se necesitan de mi red sin ser un un especialista duro de lo que es la tecnología de redes y esto lo puedo hacer en conjunto con los operadores de la red o con las limitaciones que mis operadores de redes me quieran entregar para mis aplicaciones o sea nunca se pierde el control de punto de vista de la operación de la red segundo y bueno y esto me permite también poder hacer que cualquier deployment de una aplicación nueva o cualquier desarrollo los tiempos se acorten significativamente segundo cuando trabajo en lo que es la parte de automatización hay un concepto que se llama pipeline y lo que hablábamos del CICD tooling entonces en este caso normalmente en Kubernetes tú tienes el equipo de Kubernetes que tiene todo automatizado punto de vista de las aplicaciones pero cada vez que necesita hacer uso de la red tiene que ir y abrir un ticket y esperar días o a veces semanas para tener una respuesta y poder tener las modificaciones que su aplicación necesita de la red en este caso tenemos solamente el concepto de poder desplegar no solamente la aplicación usando CICD sino que también todos los requerimientos que tenemos de la red física entonces es un le decimos un one pipeline investment entonces desde las mismas herramientas de CICD puedo crear y manejar la operación no solamente de lo que está dentro del espectro de mi Kubernetes sino que también todo lo que incluye lo que son los dispositivos de red incluido incluso dispositivos de red a nivel de borde que son los que están asociados a mi red de transporte no estamos limitados tampoco en ese sentido y por último y muy importante también es una sola única fuente de verdad ¿a qué me refiero con esto? yo puedo ir directamente a Kubernetes me va a mostrar cuál es el estado deseado de todos mis elementos de red y cualquier modificación que yo haga sobre estos elementos se va a reconciliar inmediatamente con mi red física entonces desde ahí tengo un solo elemento único de cómo está de información de cómo mi infraestructura red está dispuesta al crear un CRD también estoy manejando el ciclo día de este elemento porque si yo después modifico o elimino este elemento inmediatamente toda la configuración que estaba asociada a este elemento va a ser removida o modificada dependiendo de qué acción obviamente escogí entonces con eso me permite mantener también el ciclo de vida de todas las modificaciones que vaya realizando sobre mi red física acá tenemos un ejemplo de cómo podemos ir modificando con un intent la red en el lado izquierdo puedes ver los valores entonces podría por ejemplo definir ciertos puertos específicos con ciertas binas específicas pero todo el resto del proceso de los cambios que voy a realizar los tengo dentro del template que está dentro de home que es algo que puede ser manejado directamente a nivel de los de los arquitectos de red entonces el agente de operación de punto de vista de red solamente vería los valores y cómo te ir modificando los valores pero todo en realidad el el desarrollo o todos los otros elementos que se necesitan modificar dentro de la red puede estar a cargo del arquitecto de la red que puede ser hecho en el día uno o día cero acá tienes una vista de cómo puedo ir desplegando los elementos que han sido creados dentro de la red directamente en kubernetes como mi única fuente de verdad entonces los operadores pueden ver cuál es el estado de mi red en este caso estamos exponiendo lo que hay dentro de un CRD pueden ver que el formato es muy parecido a lo que se maneja en un modelo Junk dentro de un switch eso simplifica enormemente también el poder diseñar estos CRD al minuto que se creen estos intents acá estoy mostrando algunos casos de uso el de la izquierda pueden ver que es el Home Enterprise Network que no es más que un Security Gateway que estamos creando dentro de un sitio Edge particularmente esto se puede usar dentro de lo que es una telco para proveer servicios a empleados que estén trabajando desde su casa también puede ser algo que se usa a nivel Enterprise por ejemplo en un hospital que tenga múltiples clínicas a nivel nacional y estas clínicas pueden también trabajar como un sitio Edge para poder entregar la conectividad que necesitan los especialistas desde sus casas luego vamos a hablar un poquito más de las ventajas pero principalmente es una forma de poder dar una conexión segura pero de muy buen nivel de performance y experiencia a los usuarios para poder acceder a sus oficinas centrales o aplicaciones internas también tienen acá lo que es el load balancer vamos a mostrar un poquito más de información después que es para un caso más Enterprise en este caso estamos trabajando con un proyecto open source que se llama Metal LB con el mismo nivel de automatización que tú encontrarías en el cloud público desde el punto de vista de desplegar servicios de load balancer para cualquiera de las aplicaciones y sus réplicas que estén dentro del clúster o de múltiples clúster luego tenemos el caso cierto también de telco de las MSOs que es a veces tengo servicios de fibra o tengo servicios todavía de coaxial y normalmente tú tienes un sitio que se llama Headend donde las conexiones de coaxial dentro de las casas se conectan a este Headend desde donde se transforma la información a paquetes IP para luego meterlo dentro de la red o dar servicios por ejemplo de internet otros casos de uso ya que son más asociados a las telco tenemos el caso cierto de correr aplicaciones del user plane de un packet core de lo que es 5G y dejar cierto el control plane que es el o sea el user plane es como el data plane el control plane que tiene información por ejemplo de rotamiento dejarlo más centralizado dado que no tiene tantas exigencias desde el punto de vista de latencia o de ancho banda pero el user plane que es donde ya están los datos de los usuarios propiamente tal corriendo se puede dejar mucho más cercano a los usuarios o a estos elementos inteligentes para poder lograr tener mejores prestaciones desde el punto de vista de ancho banda y latencia lo mismo pasa por ejemplo en el caso de de Cloud Run que es como tú manejas cierto la comunicación a través de las antenas de 5G poder cierto tomar los paquetes que llegan de esta antena o manejar múltiples antenas localmente a través de distributed unit que puede estar corriendo localmente y la parte de central o central unit de lo que es el manejo de radio puede seguir más centralizado dado que no tiene tantas exigencias desde el punto de vista de latencia o ancho banda bueno acá quería hablar un poco más de de low balancer que es un caso tal vez mucho más general del punto de vista de de requerimientos dentro de lo que es Kubernetes low balancer hoy día es el servicio más popular dentro de lo que es el cloud público pero lamentablemente cuando tú haces una implementación local de Kubernetes no es muy fácil llegar y crear este mismo servicio tan automatizado a no ser que tengas que contratar algún tipo de appliance que se ponga que se pueda instalar en el borde y que me permita poder conectarlo a través de una app y poder hacer todo este tipo de automatización hoy día las Fabric tienen bastante nivel de inteligencia ya no son solamente de capa 2 tienes también capa 3 soportan BGP entre otros protocolos entonces tomando como ventaja eso y pensando en un concepto de arquitectura Spine Leaf y donde tengas el Border Leaf manejando todos los accesos y salidas de mi data center hacia mi router de borde o router de servicio es que pensamos en que hoy día vía un intent vía los CRDs y usando INC tú puedas darle la ventaja a tus equipos de Kubernetes de poder definir los servicios de Low Balancer en forma automatizada a nivel de tu Border Leaf entonces ¿cómo logramos eso? bueno MetalBeat tiene el soporte de concepto de BGP Mode y te permite poder hacer un Peering entre el nodo de Kubernetes y el switch de Leaf que está inmediatamente conectado a este sistema para poder propagar la información de las IPs de Low Balancer hasta tu Border Leaf y además poder usar elementos como ECMP para entregar un balanceamiento de carga es decir cuando llega una comunicación del Border Leaf PIA e ECMP tú puedes ir a cualquiera de los Leaf o sea cualquiera de los Leaf que están dentro de tu Plaza Center y conectarte a cualquiera de los Workers donde el Low Balancer esté desplegado o el servicio de Low Balancer esté desplegado entonces ¿qué me permite? me permite tener realmente una alta disponibilidad desde el punto de vista de servicio estoy distribuyendo la carga a través de todos los elementos de cómputo vía directamente desde mi Fabric y además es un servicio muy robusto porque utiliza un elemento como la Fabric que es un elemento que está muy probado por ejemplo como el BGP o ECMP desde muchos años para poder entregar un servicio totalmente sólido robusto que pueda también tener un Fast Failover desde el punto de vista de si un elemento Worker falla inmediatamente todo se actualiza desde el punto de vista del Fabric y además puedas tener realmente un control incluso a nivel de que si falla un puerto dentro de la Fabric también se pueden reorientar los paquetes hacia otro sistema entonces es una solución muy robusta muy automatizada para el datacenter y puede ser manejado desde Kubernetes entonces no haciendo el diseño inicial y dejando todo esto puesto en un intent luego los operadores de Kubernetes pueden llegar y modificar los pools de IPs que se estén usando o agregar más IPs a medida que se van requiriendo entonces ya quedan con cierto nivel de autonomía gracias a que Kubernetes en este caso es el que está orquestando todo lo que tiene que ver con el despliegue de configuraciones a nivel de Fabric para poder entregar este servicio tengo un video acá de un demo que hemos realizado con lo que es el caso de Enterprise Home Network Home Enterprise Network como les comenté es un security gateway que se instala en el borde que es en realidad es un grupo de containers que están manejando todas las comunicaciones como un concentrador de IPsec entonces el cliente desde su casa por ejemplo el empleado de una organización que necesita conectarse a su red privada a sus aplicaciones privadas y lamentablemente no cuenta con un link de tipo Enterprise desde su casa de partida de partida porque puede ser muy caro o no haya disponibilidad o no pueda o la empresa encuentra que además se podría usar SD-WAN pero SD-WAN también necesita que tener múltiples enlaces como para poder juntar todo y poder dar una mejor experiencia lo que puedes lograr es poder instalando solamente un cliente IPsec por ejemplo un equipo como MAC eso viene ya como parte del sistema operativo puedes llegar y conectarte a un concentrador IP que esté a menos de un kilómetro de tu casa puedes llegar y conectarte a este concentrador IP vía IPsec y desde ahí puedes ya conectarte por un link más corporativo hacia tus oficinas centrales ¿en qué cambia esto? bueno los usuarios cuando se movieron de su oficina a sus casas dieron cuenta que cuando me descargaba un video en dos o tres minutos desde la oficina ahora me demoro tal vez una hora desde mi casa con el ancho banda que tengo disponible y con la calidad disponible o ciertas aplicaciones generan ciertos problemas desde el punto de vista de latencia aplicaciones por ejemplo más especializadas por ejemplo el caso de la industria de salud entonces podemos hoy día entregar una solución de mucho menor costo a SD-WAN o a poner un link enterprise en la casa pero entregando una experiencia importante del punto de vista de latencia y anchos de banda dado que la conexión de IPsec es local como les decía puede ser hasta menos de un kilómetro o un par de kilómetros al sitio central a un head end cierto de un concentrador de cables llegando ahí con IPsec puedo luego irme directamente con una conexión empresarial ya hacia mis oficinas centrales entonces puedo tener el mismo nivel de experiencia que tengo en la oficina o muy cercano a la experiencia que tengo en la oficina pero con un costo mucho más bajo ahora no está solamente restringido a nuestro security gateway esto podría trabajar también con cualquier otra solución de otro vendor esto nos permite poder dentro de un Kubernetes dentro de un cluster Kubernetes que esté en el Edge nos permite poder desplegar múltiples containers para atender a múltiples usuarios trabajando con la red física y a nivel de la red física trabajamos con SROV ¿por qué SROV? porque SROV es el que te garantiza las mejores prestaciones del punto de performance en la red a nivel de muy baja latencia dado que no tengo ningún overhead del punto de vista a nivel kernel de los servidores que es donde está recibiendo la aplicación la conexión es directa desde el switch hacia el el security gateway que está corriendo como un pod de partida también el intent que manejo dentro de del controlador de mi Edge Network Controller no solamente me va a modificar lo que necesito a nivel de mi red como el security gateway también es un elemento de red y también soporta JNMI puedo hacer también todas las modificaciones con este mismo intent en mi red física y en mi aplicación de security gateway entonces si necesito agregar más usuarios o necesito crear más interfaces o necesito agregar más empresas lo puedo hacer directamente vía el mismo intent agregando variables directamente en mi por ejemplo si fuera un gel en el archivo de valores podría ir agregando más variables y estos van a ser reconciliados en cosas de segundos con mi aplicación de security gateway y con eso me permite ser mucho más de punto de vista más ágil para poder ver estos servicios y además puedo entregar diferentes tipos de anchos de banda de calidad de servicio dado como les comenté puede que de repente un link empresarial por ejemplo de una empresa le quiera dar mayores prestaciones de punto de vista de calidad eso también lo puedo reconciliar directamente a través de en el día 2 con mi scaler donde dependiendo de la interfaz que cree en el security gateway se puede asociar a cierto tipo de servicio de red con ciertos niveles de calidad en esta slide entregó a alto nivel cuáles son los componentes que tenemos en nuestro demo como pueden ver tenemos el security gateway que realmente es una aplicación corriendo sobre Kubernetes tienes el fabric donde estamos corriendo los servicios de red que es un elemento físico de mi red y tenemos una representación vía containers de lo que sería mi branch office o en este caso cierto la casa de donde reside el empleado y donde están también las oficinas centrales del lado izquierdo pueden ver que tenemos el concentrador IP donde desde la casa me conecto directamente con un IPC client en este caso estamos usando StrongSwan nos conectamos cierto a nuestro security gateway que es un VSR una solución provista por Nokia y desde ahí ya el paquete es encriptado vía IPsec y luego es encriptado en el security gateway para ir luego a través de una VPRN con una conexión de tipo enterprise más corporativa hacia las oficinas centrales entonces todo esto manejado desde con un intent que es finalmente reconciliado a través de INC desde los CRTs por lo tanto no solamente como les decía estoy manejando la red física también estoy manejando los elementos de aplicación en este caso de mi security gateway acá tienen otra vista un poquito más en detalle donde muestro cuál es mi Kubernetes cierto que es un controlador para este demo con dos servidores tengo mi security gateway que está trabajando con cuatro VLANs a través de un solo trunk que está conectado en el lift y del lift voy a un border lift que es el que me permite entrar a que me permite entrar a mis redes de transporte donde tengo conectados los diferentes elementos que en este caso están representados a través de containers estoy explicando información con mucho más detalle de los componentes de mi de mi demo por favor no duden en contactarme si es que necesitan más información de esto el video que voy a mostrar ahora dura unos minutos entonces voy a describir muy rápidamente lo que estamos mostrando en el video pero nuevamente si necesitan tener más detalle o un demo en particular sobre este caso de uso no duden en contactarme bueno vamos a primero entrar a crear el bootstrap a nivel del fabric para crear todos los elementos que se necesitan a nivel de las redes de nuestro fabric como les decía puedo ir a puedo crear prácticamente cualquier configuración del fabric en este caso lo que estamos haciendo es crear elementos de capa 2 que me permitan conectar los diferentes elementos que voy a comenzar a provisionar después por ejemplo estamos creando una VRF en cada switch y estamos conectando esta VRF a través de específicas villains acá pueden ver que hemos creado múltiples VRFs dentro de los switches a través de INC a través de nuestro intent ahora ya creado el intent lo que vamos a hacer ahora es crear la aplicación cualquier acción dentro de lo que es Kubernetes también puede estar contenido en el intent que voy a usar para poder modificar mis redes como les decía es solamente un pipeline of investment entonces a través de un solo intent puedo no solamente modificar las redes sino que también puedo modificar las aplicaciones en este caso lo que estamos haciendo es crear cierto el VSR nuestro security gateway dentro de nuestro clúster de Kubernetes una vez que esto es creado podemos ir y empezar a hacer la configuración de este CRD acá lo que estoy haciendo es aplicar paquetes Helm lo he simplificado a través de un script para no tener que dejar puestos todos los valores que vamos a utilizar pero finalmente lo que estoy haciendo es aplicar un paquete Helm y poder también ir revisando como estos elementos se van creando dentro del Kubernetes finalmente lo que hago es probar como mi conexión está funcionando desde dos containers tengo un container que es mi casa uno y mi casa dos como pueden ver el de casa dos está fallando el de casa uno está funcionando ¿por qué? porque deliberadamente hemos dejado solamente un cliente activo dentro del security gateway ahora voy a modificar mi archivo de valores dentro de Helm para crear mi siguiente cliente que en este caso sería la casa dos y voy a aplicar ese intent usando las APIs de Kubernetes con Helm para poder activar este cliente dos y una vez aplicados estos cambios en el intent podemos ver que el security gateway va a crear este segundo cliente y ahora tengo conectividad desde casa uno y de casa dos en ningún minuto como les decía tuve que entrar y cambiar o crear interfaces o cambiar configuraciones a nivel del fabric manualmente todo se hizo a través de CRD y con el posterior reconcilimiento que hace nuestro operador de los elementos físicos de red y también a nivel de la aplicación de VSR ahí estoy desplegando todos los elementos que se han ido creando como CRD dentro de Kubernetes cada elemento tiene un nombre con eso podemos manejar el ciclo vida de estos elementos y vamos a desplegar uno de estos elementos para que puedan ver la información como ven ahí estamos creando cierto servicio para la casa uno con los elementos que se requieran lo importante es que se queden con el concepto de que Edge Network Controller de Nokia es una solución que está trabajando con los CRDs en Kubernetes y me permite hacer reconciliamiento de estos cambios directamente en mis elementos físicos de red es una solución muy liviana porque no necesita elementos de hardware independiente para trabajar como plataforma sino que es un pod o dos o tres pods más que estoy instalando dentro de mi mismo clúster Kubernetes donde reciben mis aplicaciones entonces no requiere espacio adicional tampoco tiene requerimientos desde el punto de vista de ComputeStore importantes suelo ser muy liviana es poderosa puedo hacer prácticamente el cambio que precise dentro de lo que son mis redes físicas pero también de mis aplicaciones que tengan también Gnmi que sean aplicaciones de carácter red como vieron en el caso del Security Gateway eso también es aplicable a cualquier otro tipo de aplicación y es también algo que me permite trabajar con el concepto de intent haciendo muy pequeñas modificaciones poder tener un despliegue más complejo desde el punto de vista de los elementos de redes muchas gracias y hasta la próxima un despliegue un despliegue un despliegue un despliegue